Ya estoy en el aeropuerto y al pasar del control de pasaporte, el empleado este del aeropuerto me intentaba felicitar, decirme Feliz Navidad en ruso. Y era bastante divertido porque lo pronunció tan mal que yo no lo entendí. Y eso de después me di cuenta y le dije cómo es, cómo decirlo correctamente. Otra vez estoy sola aquí. Qué bien, como me gusta. Y mira, una de mis ilusiones es volar a Vietnam. Me parece un país muy interesante. Y aparte de esto, que es una revista de compañía aérea, tengo una así, lo que sí le compré por la primera vez. Me parece un país. Me parece un país. Me parece un país. Me parece un país muy interesante. Me parece un país muy interesante. En mi casa en Moscú estoy preparándome para las Navidades, para hacer la celebración del Año Nuevo y estoy haciendo este árbol navideño. Todavía me falta poner esta cosa de arriba. Como ves, es artificial. Hubo unos tiempos cuando comprábamos el árbol natural, cuando yo era niña, pero luego hemos adquirido este de plástico. Porque había mucho rollo siempre recoger del suelo estos hilos que se caen. Y así es más limpio, pero claro, no tiene este olor magnífico que tienen árboles de verdad. Eso sí, no he vaciado completamente la maleta. Debo poner esta ropa en el armario y terminar este proceso. ¡Vala! Qué auténtico se ve. Espero que estés de acuerdo conmigo. Y en estas guapísimas cajas guardamos adornos para este árbol. Y de hecho, estas eran unas simples cajas de cartón de utensilios técnicos. Y para hacerlas más bonitas hemos puesto este papel. Y estas muñecas tradicionales rusas son mis favoritas. Están hechas de madera. Están hechas de madera y son artesanos. Cada una es única. ¡Gracias! 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 Menos 62 grados Es la temperatura mínima registrada en Rusia Sí, había leído sobre esto en noticias Bueno, cuando estuve en España, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales Y para mí era interesante saber qué piensa la gente de aquí sobre esto sobre el presidente actual de Estados Unidos y resulta que dicen que es bastante mejor que si hubiera ganado Hillary Clinton porque Donald Trump antes de ganar afirmaba que América tiene que tener relación de amistad con Rusia. Nadie lo esperaba, ni siquiera los politólogos, la gente que trabaja en esto siempre, porque en cambio Hillary Clinton en su habla decía frases que caracterizaban muy mal a Rusia, a Putin y a todo esto. Bueno, nunca se sabe la verdad cómo va a ser la situación, pero al principio mis familiares y conocidos consideran esto un acontecimiento bastante neutro o positivo. Es el supermercado más famoso de Moscú y es un poco antiguo. He salido de la ducha y así que mi cabello está un poco desarreglado. En frigorífico tengo realmente muy poca cosa porque es básicamente lo que debo comer hoy porque mañana me voy a Finlandia con mi padre y su novia en el coche. No quería comprar muchos productos con el miedo de que se pudren. Así que tengo un poco de huevos, patata y cebolla había antes de que yo viniera desde España y no pasara nada con eso en 10 días. También cebolla tierna, col en vinagre, un poco de algas con zanoria y frijoles rojas. Y lo que siempre había aquí son leche condensada y dos latas de mermelada casera. He puesto un poco de decoración y también en la ventana para la celebración de hoy. Y bueno, chiquitos, mañana me voy, como ya había dicho. Así que durante un tiempo no podré subir vídeos porque ahí no tendré ordenador. Pero luego, cuando regreso, enseguida subiré un blog sobre mis viajes. Así que os deseo felices fiestas y hasta la próxima.